Música Bailemos con la camioneta, que todas tienen compadres Dona no me siento, milonga de cabones Milonga no me está fiesto, con sus compadres con gobo Hay que bailar, muchacho, con el duele de tu amor Música 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 que nunca fue, era pura piel de creos, como se me baila la unión en el corazón. Gracias.